Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y el bienestar compartido para Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricaldi inició actividades en una intensa gira de trabajo para impulsar las marcas Isla Mujeres y Costa Mujeres en la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, que se lleva a cabo del 24 al 28 de enero. Como parte de la agenda de este primer día en FITUR 2024, Atenea Gómez Ricaldi asistió al corte del listón del Pabellón de México, el más grande de la región de América Latina, acto con el que dio inicio la destacada participación de nuestro país en esta importante Feria Internacional. Posteriormente, la alcaldesa isleña acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto a autoridades federales y presidentas y presidentes municipales de la entidad, al corte del listón del Pabellón del Caribe Mexicano, con el propósito de impulsar la promoción en el marco español y europeo. Y es así como concluimos este segundo día de actividades aquí en la FITUR 2024. Sin duda fue un gran día de muchas actividades, de mucho trabajo, cumpliendo con la agenda institucional, acompañando a nuestra gobernadora a importantes eventos de promoción en los que Isla Mujeres será beneficiada. También asistimos a la presentación del Festival Gastronómico, en la que participaremos con el ya tradicional Picking Chic. Por su parte, también estuvimos en la agenda del municipio de Isla Mujeres promocionando, atendiendo a más de 300 citas de interesados en el destino para llegar con paquetes o de manera personal. Sin duda, ha sido una gran jornada. Una jornada en la que cada vez que promocionamos a Isla Mujeres y le decimos a la gente que es un municipio limpio, bonito y ordenado, recuerdo con mucho cariño a las y los trabajadores de servicios públicos municipales, a quienes les mandamos un cariñoso saludo. Desde aquí les agradecemos por ayudarnos a mantener una isla limpia, una isla que podamos promocionar aquí frente al mundo. Muchas gracias por su confianza. Seguiremos trabajando para que la prosperidad sea compartida y el bienestar llegue a cada hogar de Isla Mujeres. En el marco de la Feria Internacional de Turismo Madrid Fitur 2024, la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Arricalde, acompañó a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a la presentación del primer Congreso Iberoamericano del Turismo Sostenible, Inclusivo y Justo. La Gobernadora Mara Lezama anunció ante empresarios del sector turístico, directivos de aerolíneas internacionales, turoperadores y representantes de diversas marcas, así como autoridades estatales y municipales de la entidad, que dicho Congreso se realizará en Cancún del 19 al 22 de marzo. Durante el anuncio, la Gobernadora resaltó las virtudes del Tren Maya como generador de prosperidad compartida y justicia social. Mara Lezama también subrayó el papel crucial del turismo en el desarrollo sostenible, integrando este sector en las metas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2024. En este sentido, la Presidenta Municipal Atenea Gómez Ricalde referendó su compromiso con la visión de la Gobernadora Mara Lezama, plasmada en el Plan Maestro de Turismo Sustentable 2023, donde se refleja el compromiso del desarrollo económico con prosperidad compartida y justicia social. La Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, participó en la cuarta edición de Fitur Woman en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, donde como panelista estuvo presente la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. La primera mujer gobernadora de la entidad reconoció el liderazgo femenino como el motor del sector turístico y cómo en Quintana Roo se realizan acciones para sumar a todas las mujeres a la estrategia Mujeres Poder, con el objetivo de acercarlas a un desarrollo con empoderamiento, autonomía y liderazgo. En concordancia con estas políticas públicas, Atenea Gómez Ricalde indicó que la Administración Municipal de Isla Mujeres respalda y promueve la participación de las mujeres en todos los ámbitos del turismo. Continúa con éxito el programa permanente de descacharización que se lleva a cabo cada miércoles, implementado por el Gobierno Municipal de Isla Mujeres, que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde a través de la Dirección de Servicios Públicos, con el compromiso de mantener limpia y ordenada Isla Mujeres. En este sentido, el director de Servicios Públicos de Isla Mujeres, Santiago Quiñones Fernández, explicó que se registró una muy buena participación de las vecinas y vecinos de la colonia Ampliación La Gloria, en donde se realizó la descacharización.